Música Estamos en Concordia, en la Facultad de Ciencias de la Administración, para hablar con los jóvenes que ingresaron a las diferentes carreras. Acompáñanos. ¿De dónde sos? De Puerto Yerua. Soy de acá de Concordia. Y de San Salvador. Soy de acá de la ciudad de Concordia. Soy de San José de Feliciano. Soy de acá de Concordia. Soy de acá de Concordia. Soy de acá de Concordia. Estoy estudiando Contador Público. Y elegí la carrera de Licenciatura en Turismo. Comencé la carrera de Licenciatura en Sistemas. Estoy estudiando Licenciatura en Sistemas. Licenciatura en Ciencias de la Administración. He elegido la carrera de Turismo. También elegí Licenciatura en Turismo. Y bueno, estoy acá con mis compañeros. Que por suerte nos hicimos buenos amigos. Y ya estamos más como introducidos en la facultad. Que eso era lo más importante. Como el miedo al principio a entrar y no conocer nada. Era un ámbito nuevo. Así que ahora estamos mucho más, como más cancheros, más tranqui. Y me gusta el compañerismo que tenemos entre todos. Hicimos muchas amistades y nos llevamos bien. El primer día estaba re nervioso porque me daba vergüenza. Por ahí como que te trabas en ciertas partes. Porque es totalmente diferente al colegio. Un buen respaldo que te dan. Como que nos ayudan un poco al cambio de la secundaria a lo que es la universidad. Y que creo que este curso te ayuda por ahí a darte cuenta de la diferencia que hay entre una cosa y la otra. Tiene muchas posibilidades y que si vos no entendés un tema, están los gabinetes para brindarnos ayuda. Y sirve mucho para lo que va a ser la carrera después. Y me enteré por ejemplo de esta facultad porque tengo a mi mamá que trabaja acá. Y ella me comentó todo lo del plan de estudio y esas cosas y me gustó. Elegí la facultad más que nada por comentarios de gente que viene acá y que estudia acá. Me enteré que acá en la UNER estaba dando licenciatura en turismo y vinimos al hotel. Me enteré de esta carrera por las ferias también de carreras que se hizo el año pasado. Fueron a mi colegio y un par de amigos también vienen acá. Entonces también me vino para acá por eso. Elegí la carrera porque hay buena salida laboral. En realidad me gusta mucho la matemática y la contabilidad. Un tema de viajar, de conocer diferentes lugares en el mundo, relajarme de esa forma. La elegí porque me gustaban mucho las matemáticas, la contabilidad. Y entonces empecé a averiguar alguna facultad que tuviera eso. Y como esta me quedaba acá, donde yo vivo, me inscribí acá. Lo que espero es que me vaya bien, que no sea tan difícil. Y lo que espero es un buen futuro. Y por ahora me va gustando lo que es la carrera, así que... Formar mi futuro con esta carrera, que es la que elegí, es lo que me gusta hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!